Hola, ¿cómo estás mi querido ciudadano del mundo? Yo esta vez vengo un poco más seria porque quiero advertirte y advertirles que tú les adviertas a las chicas que tengas jóvenes, que tengas cerca, que son... Tendremos que ser un poquito más ingenuas cuando somos jóvenes porque todavía no hemos aprendido de la vida. Aunque hay chicas que tienen mucho instinto y son muy desconfiadas, pues para que pasemos estos tips porque de verdad es muy importante que no nos dejemos estafar. Pues como introducción voy a decirte que en Instagram están apareciendo algunos chicos que se hacen pasar por coreanos. Debido a la difusión de los K-dramas, se ha empezado a dar este gusto de las latinas por los coreanos y es precisamente de eso, de lo que se aprovechan los estafadores. Entonces te comienzan a llegar estas solicitudes de Instagram de chicos que son coreanos y que, pues me imagino que quieren entablar una relación contigo. Lo primero es que empiezan a seguirte y, pues, de ahí veía un video en el que abordaban a la chica y la conquistaban y, bueno, para no hacerles el cuento largo, terminaban pidiéndole dinero. Entonces cometían estafa no solo con sus sentimientos, sino económicamente. Y, pues, los tres tips que yo quiero darte para detectar rapidísimo que estas personas no son identidades reales, son estos en los que me he fijado, pero si tú tienes alguno más, pues me gustaría mucho que lo compartieras para que nos protejamos entre todos. El primero, no tienen amigos en común ni tampoco un medio en común. En el medio, voy a referirme para ser un poco más clara, por decir, el medio laboral que tú tienes es de vendedores. O tú estudiaste para profesor y tienes a profesores de tu generación agregados, o luego tus colegas, etcétera, etcétera. O sea, ustedes, la persona que te manda la solicitud y tú, no tienen un medio en común, no tienen nada que ver, y de repente te llega la solicitud y dices, pues, así es de, eres de otro país y no sé, ¿cómo fue que te enteraste de mi existencia? Independientemente de que seas una persona con un número de seguidores bajo, medio, alto, independientemente de eso, ¿cómo es que esa persona te vio y luego te mandó solicitud de amistad? O sea, como que aquí algo no queda muy claro. La siguiente, vamos a decir qué pasó por este filtro, ¿por qué? Pues por cosas de la vida. Tú eres una chica, y estoy diciendo chicas porque es, ahorita esta estafa es con mujeres, pero puede darse en general, yo no digo que no, también pueden estafar a los hombres. Entonces, bueno, pero ahorita vamos a referirnos a las chicas. Bueno, pues resulta que eres una chica maravillosa, bellísima, una personalidad encantadora, y bueno, y te llega una solicitud así, vamos a decir que por cosas del destino te encontró el amor de tu vida y se contactó contigo. La segunda, o el segundo filtro del que vamos a hablar, la segunda señal de alerta, es que acabe de subir sus fotos, digamos, hace, no sé, un mes, vamos a decir. Son fotografías demasiado recientes, y aparte son fotografías no de su día a día, sino que es de él en el gimnasio, de él contando sus billetes, de él enseñándote su reloj finísimo, para que no desconfíes, porque sí tiene dinero, y entonces así constantemente está presumiendo a esta persona de que tiene muchas cosas y de que no necesita nada. No coinciden con un día a día normal, o sea, no vamos a decir que yo desayuno en Dubai y amanece y en la tarde ya estoy en Nueva York, o sea, son cosas demasiado ilógicas, y si fuera un empresario, o sea, por ejemplo, no sé, por su trabajo, hace estas cosas, su vida no coincide, o sea, de verdad, no hay coincidencias, ni en el tiempo en el que subió las fotos, ni en su vida, no tiene una coherencia, su perfil es incoherente. Y la tercera creo que es la más lógica de todas, es que casi siempre son chicos muy, muy atractivos, digamos, casi siempre se suponen que están en el gimnasio, y como te decía anteriormente, que hacen gala de una situación económica muy holgada, entonces, guapos y ricos. Y ves su foto y tiene dos likes, y los dos likes son de latinas. No tiene parientes ese hombre, o sea, ponle tú, que vamos a decir que no ha agregado cualquier persona, que solo tiene su familia, porque dos likes y ni siquiera son de una persona coreana, por decirlo, son latinas, entonces, ¿qué no tiene absolutamente nadie en su medio que le dé like? O sea, ¿no te parece que está desconectado de un medio? Entonces, busca también que sean personas reales, y esto también se aplica en Facebook, viendo que tengan un medio afín, digamos que, por ejemplo, tú encuentras una persona y ves que su familia está agregada ahí, sus amistades están unidas ahí, le comentan, hay una interacción, es una persona real. Pero si nadie le hace caso en la vida, yo no creo que no haya nadie que no tenga caso en la vida, y sobre todo tus amigos de la infancia, alguien de tu familia, tu abuelita, te tiene que dar like, entonces, habla de una persona, y si incluso fuera real, de una persona que se aísla, y esto, pues, no me parece tan sano, entonces, y más, si ya abrió una red social, no coincide con una persona introvertida, tal vez haya una persona que no le gusta estar, pues, en contacto tanto, entonces, no abro una red social, ¿estás de acuerdo? Espero que te gusten estos tips, porque sí has sabido de estafas, y vamos a suponer que no te piden dinero, pero si llegan a pedirte fotos íntimas, imagínate que tú, a un desconocido, tú no sabes quién está detrás de la pantalla, que tú le envías fotos así, a una persona que no sabes ni quién es, ni dónde van a ir a dar tus fotos, ni el contacto que vas a tener, y además, para tus sentimientos, lo que vas a experimentar, si luego ves tus fotos por ahí, y te das cuenta de que te engañaron, siempre cuídate mucho, mi querida ciudadana, mi querido ciudadano, siempre revisen muchísimo quién está entrando a su vida, para que, posteriormente, no vayan a tener, pues, un susto, un mal rato, yo nunca te deseo algo así, y entonces, te voy a dejar aquí, pues, es una investigación que hice, porque me llegó una solicitud, bueno, sí me han llegado algunas solicitudes extrañas, que inmediatamente filtro, pero en este caso, fue de una persona, que de verdad, señor caballero, o persona que hizo esto, bajó una foto de internet, y se hizo pasar por otra persona, o sea, pero el logotipo de la persona real, estaba en la fotografía, entonces, yo todo lo que tuve que hacer, es teclear y buscar la identidad de la fotografía, lo tecle, y salió la persona real, entonces, señores, dejen de robar identidades, para cometer fraudes, del que sea, entonces, por favor, pónganle mucha atención a todo esto, y los estafadores cada día son más tontos, pero, bueno, por fortuna, porque también, si van a empezar a ser más hábiles en este tipo de estafas, vamos a tener que cuidarnos mucho más, pero, pues, para eso está la difusión, creo que la mayoría de las personas que hacemos las cosas correctamente, somos más, así que, vamos a estar juntos en esto, y siempre. Y como yo, siempre te deseo lo mejor, te mando un abrazo enorme, Kanantaba, y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!